Voy a comentarles ahora sobre la idea, el que tiene a Dios no ha de faltarle nada. Suena bien bonito, ¿verdad? El que tiene a Dios o al que tiene a Dios no ha de faltarle nada. Y el texto que tenemos a disposición es el del Salmo 23.1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es hermoso cuando no solamente leemos, sino que meditamos y estudiamos. Usted tiene que superar solo eso de leer. Tiene que meditar y tiene que estudiar. Nosotros, cuando solo leemos, vamos así, hermano, rápido, 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 y le decimos a Dios, ya te cumplí, ya leí. Pero el punto es que usted aprendió de esa lectura y si hay algo que usted no entendió, pues entonces pedirle al Señor iluminación y hacer uso de los buenos recursos para poder entender mejor lo antes leído. Por esa causa, en el primer mensaje relacionado al Salmo 23.1, les dije sobre el valor de conocer al pastor. Eso es muy importante, porque cuando uno va a establecer una relación o una amistad, es válido conocerse. No que vamos en el sentido natural humano a conocer a esa persona en el absoluto, pero el conocimiento que hemos tenido y lo vamos desarrollando, eso nos da seguridad en cualquier relación. En el caso del Señor, nosotros no podemos estar pensando en que es alguien en quien desconfiar, pero el mundo nos lo presenta en algún momento como alguien que no merece nuestro reconocimiento, no merece nuestra honra, no merece que nosotros nos sometamos a Él. Pero por la palabra de Dios nos damos cuenta del valor de reconocerlo, del valor de vivir como Él quiere que vivamos, y en este caso el valor de conocerlo. Lo poco que sabemos de Él es válido y es fundamental, pero esto no significa que no podemos seguir desarrollando mayor conocimiento sobre Él. Entonces es importante conocerlo. El salmista dijo, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Dios es alguien, hermanos, que se demuestra y se manifiesta en la diversidad de circunstancias, o de situaciones en nuestra vida. Tenemos un Dios general, es decir, un todo, pero en ese todo podemos nosotros ver que Él actúa para esto, para esto y para esto. Entonces es importante conocer al pastor. Y Moisés, precisamente, yo les referí eso, cuando Dios le está diciendo, quiero que vayas y le des libertad a mi pueblo. Y Él dice, bueno, y si me preguntan quién me manda, cuál es su nombre, cómo les voy a responder. Y así, de una manera, pues, no tan entendible para el oído físico, el oído humano, pero Moisés tuvo que escuchar el nombre. Yo soy el que soy. Simplemente yo soy el que soy. Así vas a responder. Pero esto significa, el Dios siempre presente, siempre activo e interviniendo para bien. Entonces, ya con el conocimiento de quién es mi pastor, entonces puedo ir caminando y saber más de Él y obedecerle, someterme a Él. Y señalábamos entonces también que el Señor Jesús es su pastor y es mi pastor. ¿Cuántos tenemos a Jesús como nuestro pastor? Entonces, si Él es nuestro pastor, hay que conocerlo también. Tanto se dice sobre Jesús que es denigrante. Tantas cosas le ponen a Jesús que es denigrante. Nosotros tenemos que conocerlo exactamente como Él es. ¿Quién es Él? Y nos lo revela, nos lo presenta la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la descripción de quién es Jesús, nuestro pastor. Entonces, ¿es válido? ¿Es importante conocerlo? ¿Es importante oírlo? Porque las ovejas que son del Señor oyen su voz. Debemos de seguirle y debemos de obedecerle. Entonces, es maravilloso nuestro pastor. David sabía quién era su pastor. Y por esa causa viene y dice, nada me faltará. Entonces, los que tienen al Señor como su pastor, han de tener la certeza de que nada les faltará. La palabra nada es ninguna cosa nos faltará o me faltará. Esto, en pocas palabras, es una afirmación de plena confianza en Dios. Las circunstancias pueden ser adversas, poco entendibles. Máxime cuando hacemos como un análisis de cómo es nuestra vida, de cómo es que hoy vivimos. Tuvimos un pasado distante de Dios. Tuvimos un pasado no grato delante de Dios. Pero ahora estamos en otro tiempo, en otra temporada, en otras circunstancias. Entonces, nosotros podemos exactamente decir, nada me va a faltar porque Jehová es mi pastor. Ciertamente, ahora mismo, en este mismo instante, alguien dirá, se oye muy bien, pero si me pregunta, ¿Cómo es mi estado? ¿Cómo es mi condición? No, no es válido lo que usted está diciendo a razón de mi condición. Pero eso lo vamos a tratar de resolver en el desarrollo del mensaje. Ahora bien, David tenía suficientes evidencias de ello por la historia de sus antepasados. Observe eso, que es muy importante. David tiene conocimiento de lo que Dios fue con sus antepasados, de todo lo que Dios hizo a favor de ellos. Y eso crea en él, o creó en él, confianza, seguridad. Y él está precisamente envuelto en que si él fue así con sus antepasados, que tuvo cuidado de ellos, pues él también cuidará de mí y lo expresa de esa manera. Nada me faltará. Ahora, vea usted lo que dijo el salmista. En este caso es David. David el primero, después Coré y después Asaf. En primer lugar, David dijo en el Salmo 22, 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron en ti. Oiga bien, y tú los libraste. Él está haciendo memoria de ello. Ahora el salmista Coré dice, Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Óigalo. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Allá lo dice David, aquí lo dice Coré, y en el Salmo 78, 2 al 4, lo dice Asaf. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia, y las maravillas que hizo. Entonces, este conocimiento le da a él confianza, pero también la relación que él desarrolla con Dios lo afinca para poder decir, Él es mi pastor y nada me faltará. Una cosa es lo conocido del pasado y otra cosa es ya mi propio rol, mi propio acercamiento delante de Dios. Sí, yo le puedo decir, Dios, así como obraste con los míos en el pasado, yo sé que tú estás obrando ahora en mi propia vida y lo harás también con mi descendencia. ¿Dice amén por eso? Sí, así de esa manera. Entonces, la razón fundamental de contar lo que Dios hizo es para que ellos también confiaran en Dios. Yo entiendo y creo esto, hermanos. Es valioso que nuestros hijos conozcan cómo fuimos, qué fue de nosotros en el pasado, cómo fue que Dios cuidó de nosotros, cómo es que Él está teniendo cuidado de nosotros en el presente y qué estamos buscando, que ellos se den cuenta cómo Dios estuvo conmigo, cómo Dios está conmigo y cómo Dios estará con ellos. Eso es muy importante. A veces nos sentimos no tan cómodos en decirles de dónde venimos. ¿Y por qué tienen que saber nuestros hijos? ¿Se van a avergonzar? Sí, ciertamente. Muchos hijos se han avergonzado de sus padres al darse cuenta de sus orígenes, al darse cuenta de cómo es que ellos vivieron la vida, o no sé, pero bueno. A veces pensamos, hermanos, que para nosotros en el presente no es tan válido contar lo que nos ocurrió, pero en el caso personal yo creo que vale. Yo me acuerdo muy bien, hermano, de esa madera que se dice por allá horcones, puestos en el piso y unas reglas de bambú. Y esa era mi cama y mi niñez. No, no puedo negar también que no tuvimos para comprar una hamaca para nuestra hija y una cobijita viejita es la que usamos y esa la convertimos en la hamaca. Ah, al oírlo así, pero papá, ¿y por qué está hablando así? Por cierto, nos están siguiendo o conectados. Pero esa es la realidad. Esto pasó, pero la bondad de Dios. Levante sus manos y diga, es la bondad de Dios. ¿Qué es lo que ha ocurrido con usted? Es la bondad de Dios. Nuestros padres nos han contado y ahora nosotros se los contamos. Para que ellos también puedan entender y abrazar y abrazar al Señor como su Dios. Por otro lado, David experimentó su provisión estando en el desierto cuando huía del rey Saúl. Esta historia es muy buena. Yo le voy a invitar a que usted la pueda leer en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Ahí está esta narrativa cuando él tiene que huir y va con un grupo de hombres que le servían y allí estuvo en un momento de escasez, llamémosle por un momento. Y había ahí por ahí una familia a quienes David los había protegido y les había ayudado a los trabajadores de estos y les mandó a pedir un poco de lo que ellos tenían. Y este hombre les negó. La esposa de él escuchó todo y ella tuvo temor pero a la vez dijo este hombre nos ha tratado muy bien, ha cuidado de nosotros. Entonces ella se levantó y ella preparó una provisión. El versículo 18 dice Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medias de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos y lo cargó todo en asnos y se lo llevó a David. Para muchos maestros de la Biblia suscriben esta escena como parte del Salmo 23 que David está recordando el cuidado que tuvo Dios cuando estaba en el desierto, cuando estaba bajo esa condición y tocó el corazón de esta casa, de esta mujer y les trajo comida no solamente para él sino para todos. Y ya en la posteridad con el tiempo David para crear confianza y seguridad en nosotros en este caso hoy dijo joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora se dice que esta es una declaración problemática para algunos ya que han visto experimentar ocasiones en la que hombres o mujeres piadosos o su descendencia han pasado por hambre por pobreza extrema o han sido reducidos a mendigar. Sí. dice ¿cómo es posible que diga así pero también nos narra de escenas y momentos de hombres de Dios que pasaron por estrechez y ya en el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta de hombres apartados del mal de hombres afincados en el bien asumiendo toda la escritura en sus vidas y pasando por etapas o momentos críticos. Quiero decirles que eso no cambia la declaración de la palabra de Dios porque bajo esas condiciones o circunstancias le podemos decir como dice Pablo aunque estén desnudez o estén hambre yo no te cambiaré a ti por nada ni por nadie porque seguir a Dios obedecer a Dios no es por cosas no es por cosas sino por lo que Él es y esos momentos yo sé que pueden producirnos preguntas Señor pero yo Señor si yo me he negado a mí mismo Señor si yo he hecho esto Señor yo creo que esa es la trampa del maligno llevarnos como a un cuestionamiento a un interrogatorio a Dios por el momento que estamos viviendo que Dios cambie en nosotros eso para que independientemente de las situaciones le demos a Él gloria honor y alabanza porque usted ama a Dios no por cosas sino por lo que Él es por lo que Él es en su vida y en la mía ahora si Dios permite privaciones si Dios permite que veamos a un lado como otros comen o veamos al otro como otros comen y que a mí me está haciendo falta algo lo que debemos de entender hermanos es que Dios como dijo un predicador desde este púlpito Dios no está comprometido en darnos lujos sino en darnos lo necesario aunque a veces dijo el predicador a veces se le pasa a Dios la manita y verdad que se le ha pasado muchas veces se le ha pasado la manita a Dios muchas veces sí porque nos ha dado más allá de las necesidades ahora Dios es un Dios de milagros y Él sabe cómo va a obrar en el siguiente paso que vamos a dar Él tiene control de todo si lo cree dígame ahora en segundo lugar nada me faltará quiere decir que tendrá lo necesario para vivir si deja que Él le dirija eso es bien importante si deja que Él le dirija hay decisiones que tomamos que en un momento de reflexión decimos me equivoqué o sobre lo hecho ya no hay remedio pero si Dios sabía que me iba a ir mal porque lo permitió si yo de otro estaba enamorado y mire con quién me fui a quedar bueno una serie de de situaciones en las que no queremos quizá a veces asumir nuestra propia nuestra propia responsabilidad cuando a mí me ha dicho algún hermano mire pastor ya no aguantes en ese trabajo mira que impíos son todos esos y van en contra de mi fe y cómo voy a seguir ahí pastor y yo le digo mire primero quiero preguntarle ¿tiene opción? ¿tiene otra opción ya? no pero es que es que Dios no puede permitir estas cosas pues sí pero tiene ya otra opción entonces si no tiene otra opción aguántese quédese ahí porque no hay otra opción por otro lado Dios no ha dicho que lo va a sacar de en medio de los impíos Dios ha dicho que usted debe de alumbrar en medio de los impíos que usted debe de dar testimonio en medio de los impíos entonces hay acciones y decisiones que tomamos que después reaccionamos y cuando vemos las cosas muy digamos con mucha dificultad podemos caer en ese en ese error ahora bien esta palabra nada me faltará significa que todas nuestras necesidades son suplidas por el Señor leamos por favor en San Mateo capítulo 6 versículo 25 y 26 escuche como dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta aquí va mire que hermoso no valéis vosotros mucho más que ellas nosotros valemos más que cualquier flor del campo que cualquier ave eso dice la Biblia hermano si este día usted está vivo ¿cuántos estamos vivos? entonces estemos seguros de que Dios 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 está acompañando el día estemos seguros que Dios está acompañando el día estemos seguros que Dios está acompañando el día sí así 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 creámoslo porque como nos va a dar un amanecer sin nada él sabe como tiene las cosas bajo control pero usted asegúrese de que él es su pastor antes yo tenía aquí en mis notas lo siguiente hermano permítame porque creo que debo de mencionárselo cuando cuando usted y yo aquí está más adelante entonces si tenemos la seguridad de que él es nuestro pastor y él es el que nos da la vida entonces podemos decir nada nos faltará por otro lado San Pablo dijo mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús todo 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 lo que os haga falta si ya hizo de Jehová su pastor puede también decir mi Dios si ya hizo de de Jesús su pastor puede decir mi Dios mi Dios no el Dios de fulano ni de mengano mi Dios desde luego al repetirlo todos nosotros y refiriéndonos al mismo podemos decir todos de la manera igual mi Dios o nuestro Dios si ya hemos declarado que él es nuestro Dios entonces podemos decir que él suplirá que él colmará es decir Dios suplirá plenamente toda necesidad que sus hijos puedan o podamos tener pero esto enfático en Cristo Jesús mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta en Cristo Jesús dígalo en Cristo Jesús es Cristo Jesús es él es él el que suplirá todas nuestras necesidades entonces siendo el Señor nuestra suficiencia podemos decir junto con el salmista afuera de ti nada necesito en esta tierra ¿por qué? porque él conoce mi presente y va por delante y él abre sendas donde no las hay aquello que hoy se ve como o pensamos que es imposible que no vamos a poder operar en ello ponga su mirada pongamos nuestra mirada en él y él está para ayudarnos además que nada nos faltará está garantizado escuche o lea por favor Romanos 8.32 este versículo hermanos tiene una riqueza extraordinaria dice el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros aquí está la pregunta ¿cómo? no nos dará también con él todas las cosas fíjese si Dios nos dio a su hijo lo máximo entonces dice Pablo ¿cómo no nos va a dar con él todas las demás cosas? el punto es si usted ya goza de ese regalo en su vida que se llama Jesús si usted está francamente ligado a él lo reconoce como la Biblia nos lo presenta entonces dice usted señor o padre si ya me diste a Jesús ¿cómo no me vas a dar lo siguiente? ¿cómo no me vas a dar tal o cual cosa? ahora sé que por la teología tenemos que ir a observar otros elementos que tengan que ver con ello o con nuestras oraciones porque no podemos dar por sentado que toda oración en toda oración Dios va a decir sí y lo va a hacer como el café listo ¿verdad? instantáneo ¿verdad? no, 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 no tenemos también que entender esto que es muy válido decir bueno señor te pedí mal lo hice de manera equivocada lo hice de manera egoísta lo hice pensando absolutamente en mí perdóname señor o tu tiempo es otro tu tiempo es otro y eso también es válido que lo consideremos pero si vamos a tomar como un todo esto entonces afinquémonos y podemos decirle señor si tú eres lo máximo dado por Dios en mi vida en ti espero lo demás mientras yo viva en este mundo porque Jehová es mi pastor y nada me faltará los que creen eso pónganse de pie oh gloria a Dios alabe al Señor oh diga tú eres mi pastor tú eres mi pastor nada me faltará tú eres mi pastor nada me faltará no sé cuál es su condición del momento pero confiéselo en el nombre del Señor tú eres mi pastor nada me va a faltar expréselo hermano expréselo eleve su voz yo creo que no está prohibido que grite no eleve su voz dígale yo en ti he confiado señor ahora mismo tú sabes cuál es mi estado cuál es mi condición y estoy sometido a duda estoy sometido a desconfianza estoy sometido a a a tener poca fe en este momento perdóname y ayúdame y si hay algo que no me permite confiadamente decir tú eres mi pastor corrígeme porque yo tengo que saber que como oveja que soy debo de oír tu voz debo de obedecer tu voz y debo de seguirte si estamos hermanos en ese andar estemos seguros que Dios tiene cuidado y que este día este día puede ser un día extraordinario para cada uno de nosotros y así como está siga orando y yo pregunto si entre nosotros hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo que no lo ha reconocido como su pastor levante su mano allí donde está para indicarme que usted quiere entregar su vida hoy al Señor y yo voy a orar por usted y a partir de esta decisión suya entonces usted comienza a ser pastoreado por Jesús y ese pastoreo le va a conducir por sendas extraordinarias hay alguien si está aquí por primera vez usted y no ha entregado su vida a Cristo hágalo Señor te damos gracias a esta hora por esta congregación que ha decidido reconocerte como su pastor y añade nada me faltará y por tu palabra reconocemos tu bondad reconocemos tu asistencia reconocemos tu cuidado y pedimos Señor que ensanches tu buena voluntad en cada uno de los que aquí estamos y de los que están conectados y de los que nos están siguiendo en el nombre de Jesús que la atmósfera cambie que el momento por el que estamos viviendo cambie y que podamos tener nuestra mirada puesta en ti porque toda buena dádiva y todo don perfecto de ti proviene mueve voluntades a esta hora mueve voluntades ordena a esta hora que el bien tuyo aparezca en la vida de mis hermanos usa el elemento que tú quieras utilizar para el bienestar para la respuesta a la necesidad a la petición de nuestros hermanos y declaramos y confesamos que todo es posible para ti confesamos y declaramos que si ya tú fuiste dado a nosotros juntamente contigo vienen todas las demás cosas y levantamos nuestras manos y recibimos todo lo demás mientras estemos aquí en la tierra tú tendrás cuidado de nosotros has tenido cuidado y confesamos que así será y añadimos que será así con nuestra descendencia en el nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén que Dios los bendiga que Dios los bendiga vamos que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga